Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, he seguido sus declaraciones al respecto de las guardias de farmacia de urgencias en la zona de Cervera y he entendido que por la noche no se vende nada más que biberones, que eso compromete la viabilidad de las farmacias, que en el centro de salud se proporciona, aunque esto no sé si es una intención o es una realidad, se proporciona la primera dosis. En definitiva, hay una serie de razones por las cuales Cervera no debe tener las guardias nocturnas porque no son necesarias. Sin embargo, lo que no le he oído decir es que estamos hablando de un paso para la desaparición de servicios, como en el pasado, y estamos hablando del pasado año, sucedió en Carrión de los Condes, en Paredes de Nava, en Ventadebaños estuvo a punto de pasar, en Herrera de Pisuerga, es decir, en una serie de localidades en los que esto fue un paso para la pérdida de servicios. En definitiva, de lo que estamos hablando aquí o de lo que hoy le quiero plantear es de la pérdida de servicios. También he tenido conocimiento de la reunión que hoy se ha celebrado entre la Dirección General de Salud, de Salud Pública y los alcaldes de la zona, en donde creo que han llegado a algún tipo de acuerdo que puede ser conveniente para las partes. Señor consejero, ¿cuál es el criterio de la consejería para la prestación del servicio de urgencias en las farmacias de la zona básica de Cervera? Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Voy tal vez a lo importante que usted lo señalaba antes de contestarle concretamente el riesgo de la desaparición de servicios. ¿Y sabe usted cuál es el mayor riesgo desde el punto de vista del servicio farmacéutico? Ese problema de la viabilidad económica de las oficinas de farmacia de los municipios pequeños. Ese es el principal problema identificado en España y especialmente en Castilla y León. Esta es la comunidad autónoma después de Navarra que mayor despliegue de farmacias tiene en el territorio, en municipios pequeños. ¿Qué genera eso? Un problema de viabilidad económica. Hay farmacéuticos titulares de oficina de farmacia, mileuristas, que están pensando si mantener la oficina de farmacia o cerrarla. Esto es así. En esta comunidad autónoma hemos tenido que ayudar al 15% de las oficinas de farmacia a través de un sistema establecido por el Estado y aplicado por nosotros para garantizar supervivencia. Ese es el principal problema. Por lo tanto, situémoslo en sus términos. Segundo, usted pregunta por Cervera. En la zona básica de salud de Cervera hay cinco oficinas de farmacia. Dos de ellas están calificadas como de viabilidad económica comprometida, que necesitan ayudas para mantenerse. Y eso es lo que explica que a veces nos planteemos qué hacemos desde el vista de las obligaciones, en este caso de las guardias nocturnas. Y usted me habrá oído a mí decir que a veces en una oficina de farmacia de un municipio rural pequeño solo se vende por la noche un biberón, un preservativo u otras cosas. Y es que es así. Fíjese, en la zona básica de salud de Cervera, el año pasado, en el horario nocturno se produjeron 80 dispensaciones en 365 días de guardia nocturna. 80 dispensaciones de distintas cosas. Ese es un problema, obligar a una oficina de farmacia, que es un establecimiento privado, pero de interés público, a mantener una guardia con esa rentabilidad, si me permiten. Y por eso hablo yo de la viabilidad económica y por eso se toman esas decisiones de organizar las guardias nocturnas de otra manera, como por cierto se ha hecho en Cervera de Pisuerga durante los años 2013, 2014 y 2015, sin que hayamos detectado ningún problema. Fue precisamente a raíz del cambio de un ayuntamiento, de su titularidad, cuando nos plantean el problema, lo analizamos y esta mañana hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo que, fíjese, ya se lo puedo pronosticar, puede afectar a la viabilidad de esas dos oficinas de farmacia comprometidas, cuando les obliga a hacer guardias, a tener contratados un adjunto, etcétera, y cuando están en una situación límite desde el punto de vista económico, que son las ordinas de farmacia de la Pernía y de Castejón. Eso es lo que ha motivado. Ante la demanda que se ha producido, pues hemos llegado a un acuerdo esta mañana, como se ha hecho en otras muchas zonas básicas, con los alcaldes de la zona, aquí Paz y después Gloria. Pero yo se lo digo, piense usted más en el problema de la viabilidad económica de la pequeña oficina de farmacia. Porque aquí el problema no es que haya, termino, que haya muchas o pocas de guardia. El problema es que, en determinadas circunstancias, algunas van a tener que cerrar. Y ese sí que es un problema para las zonas rurales, para el suministro de medicamentos y para la atención farmacéutica. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Lo primero, lamentar que el consejero se haya quedado sin tiempo, porque quería hacerle alguna que otra pregunta, que ya se las formularé por escrito. Lo segundo, y yo creo que alegrarme de que efectivamente se haya llegado a un acuerdo que haya convencido a los alcaldes de la zona, que son los que conocen mejor las cuestiones. Con respecto al tema de la viabilidad, me parece que en esta legislatura, seguro que en la pasada se habrá planteado en esta legislatura, todavía no hemos discutido de ese problema que es candente y que se está discutiendo en toda España, en toda España salvo aquí. Efectivamente, efectivamente, tenemos que hablar de la viabilidad de las farmacias. Y le voy a preguntar en torno a cuáles son las ayudas que está prestando la comunidad de Castilla y León, con qué criterios y en qué podemos apoyar. Porque efectivamente hay que apoyar los servicios de las cabeceras de comarca para seguir manteniendo la población, para los servicios, para fijarlos. Y quiero acabar con una reflexión, una reflexión que va dirigida a usted y a los compañeros. Y es que cuando se trabaja unidos, sin pensar en colores políticos, se obtienen resultados positivos. Muchas gracias.